Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. No hoy en el canal, en este caso, como habéis visto en la miniatura y en el título, vamos con Vegapunk en 8.5. Parece una tontería, pero cuidado con el viejo sabroso. Cuidado con el señor Vegapunko. Es un líder que ha demostrado que se las apaña muy, muy bien contra Doflamingo. Es un líder que está empezando a tener ya listas más pulidas, que de cara a OP9 mejora con cartas como el Derry CCC, la Robin y demás. Y es un líder que no solo, porque no es como el verde morado que actualmente, en OP10 tiene pinta que va a cambiar, pero actualmente le gana a Doffy y contra el resto sufre muchísimo. Es un líder que, por ejemplo, contra Bonnie también va muy bien. Es un líder que tiene unos matchups bastante decentes. Es cierto que hay otros luego en los que sufre muchísimo, pero bueno, como casi cualquier deck en el formato actual, que es bastante piedra, papel, tijera. Pero me parece una opción bastante, bastante interesante. Aparte, después de la salida de The Best, va a quedar como un deck relativamente bastante económico. Así que también podéis tirar por ahí como opción de deck amarillo económico. Y el gameplay a mí, por ejemplo, me gusta mucho más que el de Enel. Así que aquí os dejo la lista y la información. Antes de pasar con el deck profile y la lista y demás, como siempre, agradecer a todos los miembros de YouTube, a los Patreons, a los subs de Twitch, etc. Voy a poner por aquí el nombre de la gente de Patreon y los miembros de YouTube, como hago siempre. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Recordad eso, que tenéis el Patreon en la descripción, que es donde más me apoyáis si queréis apoyar el contenido. Y también tenéis la opción de los miembros de YouTube. Y poca cosa más. Vamos a pasar ya con esa lista. Pero, por cierto, y por decir una cosita rápida, estoy muy cerca de los 5.000. Falta muy poquito para el primer aniversario del canal. Y me haría mucha ilusión llegar a esos 5.000 antes del primer aniversario. Así que, si no estáis suscritos y os gusta lo que hago, dadle al botón de sub. Y si lo estáis y podéis compartir el vídeo con algunos amigos a los que les guste también One Piece, para que podamos seguir haciendo crecer el canal, os lo agradecería muchísimo. Es que me hace bastante ilusión las cosas como son. Y ahora, sin más dilación, vamos ya con esa lista. Vale, pues ya estamos por aquí con nuestro deck, con nuestra barajita del señor Vegapunko. Vale, para empezar, nuestro líder es muy especial. Para aquellos que no lo conozcáis o no lo tengáis tan visto, es un 5.000 de poder con 2 vidas. Es el líder con menos vidas del juego y no puede atacar. Tú empiezas a sumar todo eso. Líder con stats base, porque, por ejemplo, el Luffy tiene 6.000 a cambio de tener menos vidas, que tiene 3. El RP. Tiene 2 vidas y no puede atacar. Y dices, pero... Pero qué mierda es esta. Pero tiene probablemente la que es la habilidad más rota de todos los líderes. En el sentido de, si tú extraes la habilidad de este señor y lo pones en cualquier otro lado, es absurda. Active main por un don. Puedes jugar o poner en tus vidas boca arriba. Eso, lo pones en el campo ya en juego o en tus vidas boca arriba. Un personaje de Egghead de coste 5 o menos. O sea, estás hablando de que si empiezas tú en turno 1 puedes bajar un 5. Y ya estaría. Es bastante importante. Hay mucha gente que dice, es que como tiene 2 vidas, primer turno, turno 1, me curo. Es bastante importante él, sobre todo, muchas veces, dependiendo del matchup también, pero muchas veces, él poner esa primera carta, ese primer turno, poner bicho en mesa. ¿Por qué? Porque Vegapunk no puede pegar. Entonces, si tú, por ejemplo, vas contra una Bonnie, te pones el primer bicho en vidas, yo te bajo cualquiera de mis buscadores, bien la Bonnie o la BB5, lo giro y no puedes hacerle nada. No puedes tradearlo con un ataque sencillito porque no puede atacar el líder. Es algo bastante importante que hay que tener en cuenta. Entonces, eso, es un gameplay un poco raro, tienes que acostumbrarte a él, pero la verdad es que está gracioso. A mí, personalmente, de los decks amarillos puros, quizás es el que más me gusta. Luego llevamos un par de flampes por tema de que tenemos dos vidas, con lo cual tenemos menos recursos que el rival. Bastantes menos, porque de media, el resto de decks van a tener tres o dos cartas más que nosotros, porque las vidas, recordad que son recursos que también se van a la mano. Entonces, ya de por sí, tu mano inicial, se podría decir, es más pequeña que las de tus oponentes. Y flampes te ayuda con eso. Aparte, es una carta que comba bien, tanto con Kata como con Yamato, en ciertos turnos, en ciertos momentos. Puede llegar a entrar bien, y si no, es un counter 2000. Así que, llevar un par de copias me parece la decisión acertada. Luego llevamos cuatro katakuri secretos de OP3, que lo de siempre, si no los tenéis, yo recomiendo que esperéis a The Best, juguéis alguna otra cosa, juguéis en el sim mientras tanto, porque, a ver, ahora están caros, han bajado bastante, pero más van a bajar con la salida de The Best. Es un 8-8000, que te permite poner un coste 8 o menos en el topo, en el botón de las vidas de su dueño. Vale, ¿esto qué implica? Se puede poner a sí mismo, porque es un 8 y está en el campo cuando se activa su onplay. Es un poco extraño, pero en caso de alguna emergencia, se puede llegar a usar. Lo normal es que le mandes al rival alguna carta que molesta a sus vidas, o te pongas tú una de tus triggers, de tus cartas como, por ejemplo, la Lilith, para que vuelva a usar la habilidad, etcétera, etcétera. Luego tenemos a Llamatito, que es un 9-9000, que esta carta es el mejor boss que existe para este mazo. Porque es eso, tú estás a cero, tú estás a una vida, y lo que hace este bicho básicamente es destruyes un personaje del rival de coste igual o menor al total de las vidas que haya entre tú y tu oponente. Si tu rival tiene 5 vidas y tú una, destruyes un coste 6. Bastante sencillo. Y luego, si tienes una o menos vidas, te curas una vida. Entonces, si estás a cero a una vida, bajas Llamato, petas, te curas y con el otro don te vuelves a curar. O sea, pasas de estar a lo mejor en una situación de una vida pillado a estar con 3, habiéndole reventado un bicho al rival. Es bastante gracioso. Aparte, también te da esa capacidad junto con Vegapunk de ver que te interesa más si destruir, curarte o en qué orden hacer la curación, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú puedes usar primero la habilidad de Vegapunk. Si estás, por ejemplo, en cero vidas, ponerte en uno. Con eso destruyes un coste mayor y Llamato llega a más coste y se cura igual. Pero la decisión suele estar cuando estás a una vida, vamos a poner que el rival tiene dos vidas. Tú estás a una, en total suman tres, y tú tienes un coste 4 que te está reventando delante. Pues puedes decidir, me curo con Vegapunk primero, bajo Llamato, le destruyo el 4, pero no me curo con Llamato. Es algo muy muy raro, suele ser bastante ineficiente. Pero en alguna ocasión puede ser útil. Lo más normal es Llamato primero, te curas y con Vegapunk te vuelves a curar. Esa suele ser la secuencia más normal. Te pones en tres vidas, metes presión, limpias campo. Correctamente digo, en muchos de los matchups agresivos que están apareciendo en 8.5, Vegapunk juega a Starvear. Juega no te pego a vidas, te pego todo el rato a campo, te limpio todo el rato el campo. Entonces no vas a tener ese problema con Llamatito de que no llegues en coste para destruirles. Suele ser bastante sencillo. Entonces, ya digo, suele ser Llamato primero y Vegapunk después. Luego llevamos un par de Usubes de Counter 2000, que básicamente lo que hace es que si sale de Trigger, le da a tu líder a un personaje más 2000 por el turno. Que Vegapunk sea un 7 a la hora de defenderse va bastante bien, creedme. Así que eso, Counter 2000 del arquetipo, que te lo puedes poner en vidas y poco más. Edison, otro Counter 2000, que este sí que es bastante bueno. Si tienes dos vidas o menos, roba dos tras ea dos. Trigger, si tu líder es Vegapunk, juega esta carta de gratis. Es un 4 o 5 mil en mesa, un Counter 2000 con una habilidad de ciclado encima decente. No hay mucho más que pedirle. Shaka, 5 o 6 mil Counter 1000, Blocker. Si tu líder es Vegapunk, juega esta carta de Trigger. Shaka, si lo pones en vidas, lo que te permite es que te tanquea uno de esa vida, baja el campo y te tanquea otro como Blocker. Entonces, paras básicamente dos ataques con una sola carta, que no está nada mal. Robin, que sí que es obligatoria por 4, o sea, 3 o 4 mil Counter 1000. Trigger, si tu líder es Vegapunk, bueno, si tu líder es Ejez, que en este caso es Vegapunk, roba dos cartas. Es bastante buena, es lo que decimos. Jugamos con menos recursos, entonces todo lo que sea, ganar recursos, ganar recursos, es bueno. Y eso, los turnos que decíamos de me curo una vida, luego juego llamado, me curo otra o al revés. Juego llamado, me curo, me pongo otra encima. Si estás en una vida, te pasas de repente a 3 y la vida del top es una Robin, estás en una posición muy buena, porque es como te van a pegar, vas a robar dos cartitas, te vas a estar en dos vidas con una mano ya más saneada. Y es como, la vida aparte, él no sabe lo que es, la siguiente, porque es una boca abajo de Yamato. Y estás en una posición muy muy cómoda, aparte tiene Counter, no es Brick, bastante nice. Frankie, otro Counter 2000, como veis llevamos 12 Counter 2K, bastante bien. 4 o 5 mil, trigger, robo una carta, si tienes una o menos vidas después de que se ha activado la edad del trigger, juegas esta carta. O sea, básicamente Frankie te sirve siendo la segunda vida, siendo la penúltima. ¿Por qué? Porque cuando ya lo has pillado y se activa el trigger, ya hay una menos, entonces queda una. Te sirve tanto de última como de penúltima vida. Si está de tercera vida, por ejemplo, ya no funcionaría lo de entrar al campo. Sí que robarías, pero no entraría Frankie al campo. Y muchas veces en esa situación es casi mejor, bueno, dependiendo del campo, y si me dices, por ejemplo, es que os saco una Yamato, un Katakuri y lo he perdido, pues entonces sí, tiras el Frankie, robas y tal. Pero muchas veces prefieres quedarte ya el 2000, si no lo puedes meter en campo, que otra cosa. Luffy, cohete, creo que no hace falta explicar por qué está este señor aquí. 5 o 6 mil, active main, mandas este bicho al tras, si tienes dos vidas o menos, destruyes un personaje que cueste 4 del rival y robas carta. Contra Doflamingo, destruir un 4, robar carta. Cuando tienes dos vidas o menos, cuando tú siempre tienes dos vidas al empezar, es bastante gracioso. Y Trigger destruye un personaje de coste 4 del rival, o menos. Ahora vamos a lo mismo, limpias Dofis que da gusto. Así que, carta obligatoria por 4 en el meta actual. Lilith, 3-5 mil, on play, buscas 5 cartas de Egez que no sean Lilith. Es una buscadora que puedes básicamente poner en tus vidas o poner en mesa, lo que tú quieras, gracias a la habilidad de Vegapunk. Y el trigger es que se juega de gratis, entonces es lo que digo. Si te sale turno 1, normalmente la sueles bajar de primeras, que es lo que digo. Pones un 5 mil en mesa que ya pueda tradear, que pueda meter algo de presión, que pueda eso, actuar como el ataque del líder, porque no tienes. Y si ya es más avanzada la partida, y es lo que digo, por ejemplo, vas a hacer turno de Meculo de Yamato, pongo Lilith arriba, me pegan a vidas, Lilith entra al campo, meto un 5 mil, aparte me busco cartita, pues oye, tampoco es mala opción. Ahí es lo que digo, depende de lo que quieras hacer, la pones en vidas o en campo. Nami, otra carta tonta para el deck, 5-5 mil, counter mil, on play, traseas una carta que tenga trigger de tu mano, que por lo que sea, este deck algunos triggers tiene, algunos. Entonces, no te es un problema descartar un trigger, y después destruyes un coste 5 o menos, y si tienes 3 cartas o menos en mano, rogas una. Como hemos dicho, Vegapunk suele sufrir en tema de cartas en mano, no suele ser la cosa en la que mejor esté del mundo, así que tampoco es muy difícil llegar a activar Nami con esto. Lo bueno, que Nami normalmente suele ser una carta molesta de jugar, porque son 5 de coste, a cambio de meter un 5 mil, te dices, meh, pero es que aquí puede salir por 1 de coste. O sea, tú puedes, vamos a suponer que el rival tiene 2 cuatros en campo, Yamato te limpia 1, te pone vida, te pones en 2, pagas 1, bajas Nami al campo, te descartas, destruyes el otro que queda y robas carta. Y has metido un 9 mil, un 5 mil y le has limpiado la mesa al rival. Ok, bien, y no es una situación rara que se dé, por ejemplo, contra Doffy con este deck, si los turnos anteriores has estado metiendo que sea algún Luffy roqueto, que sea alguna cosita más, es bastante sencillo que puedas llegar a esa situación. Luego Snake, que también te gana mucho tiempo, es un 5 o 6 mil counter mil on play, uno de tus personajes, hasta uno de los personajes del rival, de coste 6 o menos, que no sea un Luffy, o sea, Luffy es inmune a la habilidad, es lo mítico de Boa, de no puede hacer la habilidad esa Luffy, no puede atacar hasta el final del siguiente turno del rival, básicamente le estás denegando un ataque. Y lo de denegar un ataque es bastante bueno en Vegapunk, por eso de que tenemos dos vidas, así que, carta interesante, y de trigger activa la habilidad, no se juega, que es lo malo, pero de trigger activa la habilidad, entonces puedes anular un ataque del rival, carta interesante, luego llevamos una Mama de 7, la ayuda en curva, no es para nada mala, y la llevamos un poco como Tech, pero, es lo que digo, se puede llegar a quitar y plantear meter otra cosita, pero a mí me gusta, la verdad, las veces que la he usado me ha ido bastante bien, las cosas como son, es un 7 o 8 mil on play, tu oponente decide o trasearse una vida o darte una vida, cualquiera de las dos cosas, con más o menos te valen, es lo que digo, no sueles pegar a vidas al principio, entonces que un rival pase de 5 a 4, dices, ok, sigue llegando, ya mato todo lo que te interesa que llegue en este meta, y si te da una vida, pues se celebra a niveles extremos, no es mala, pero por ejemplo, en OP9, yo esto lo cambiaría por Robin, por la nueva Robin, me gusta bastante más, pero por ahora no me parece mala opción, también te digo, es una carta cara, que si queréis quitarla de aquí y meter cualquier otro tipo de carta amarilla decente, o incluso otro Usuk más, meter alguna otra carta de Egeaz, me parece una decisión correcta, luego llevamos un Raigo, por ejemplo, también podrías llegar a meter un segundo Raigo, que básicamente lo llevas por, me bajas un caído de 10, pues te tiro Raigo, me pongo vida o juego bicho con la habilidad de Vegapunk, y luego bajo una Lilith, o me dejo los dones para el siguiente evento, que es el de por favor salvadme, que si tienes dos vidas o menos, por un don te da más 3.000 de poder durante el combate, y de Trigger te permite jugar un coste 5 o menos de Egeaz desde el Trash, entonces puedes recuperarte el Luffy cohete y hacer que explote varias veces o cosas así, y recordad que Vegapunk pone cartas de Egeaz, no personajes, entonces también puedes poner el evento en las vidas, lo cual es algo bastante interesante. Y esta es la lista que llevamos, es lo que digo, hay cositas que se pueden tocar, de cara a 0-9, Derry, sí, 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 me parece una carta buenísima, porque te busca cartas con Trigger, que en este deck es un poco XD, y la Robin nueva también de OP9, creo que aquí entra bastante fresca. Entonces es un deck que de cara OP9 mejora, que en 8-5 lo veo bastante decente, y ya vamos a ver, vamos a buscar ahora una partida, a ver si encuentro un 2 Flamingo, para que veáis lo que le puede hacer este deck al bueno de Doffy, pero bueno, eso, vamos a buscar ahora una partida así medio decente, y ahora volvemos. Vale, pues ya estamos por aquí, vamos contra el Flamingo, por fin, mirad esto, o sea, mirad esto. ¿Sabéis lo que me ha costado encontrar una partida? Kip, tenemos para meter presión Mesa, a buscar, luego para vidas. A ver. Puggy, ordena, ok. Aquí hay que meter al alilizo en campo. Siempre. A ver, que ahora estás ordenando 3 cartas, tampoco puede ser tan difícil. Vale, bien, llamatos, bien. Deploy. Silith. Y aquí nos vamos a pillar. Yo ya tengo 2. El ataque de 7 me lo puedo llegar a comer. ¿Qué? Saca. Volvemos. Pasamos. No hace falta meter Mesa, porque si no, no tienes presión de nada. O sea, no puedes tradear bichos que entren girados, por ejemplo, lo de la habilidad de Doffy. Porque Vegapunk no pega. Lo cual no es bien. Pega de 7, Boa, que le da de 8 y ya, olvídate de pegarle. Y manda todo para el botón. Ok. Usup. Esto es malo que haya salido ahora, la verdad. Vale, lo bueno de este turno es que le podemos meter algo de presión. Y dependiendo de lo que él decida hacer, actuamos nosotros en consecuencia. Esto es muy claro aquí, le pedimos dos cartas en mano, si nos las da, de locos, lo más probable es que no. Bueno, a partir de la decisión del rival nosotros tenemos que jugar. Nos las da, ok. 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 Pues, vamos a bajar. Estaba por entreponer este en vidas o bajar esto. Pero creo que simplemente voy a bajar esto. Sí. No puede atacar. Y pasamos turn. Aquí ya tengo capacidad para meter counter, defenderme y demás. Así que no es mucho problema. Sí me puede hacer la habilidad, pero no sabe lo que hay aquí. Ha mandado al botón con esto. Solo tiene cuatro cartas en mano. Le ha costado bastante. Voy a defenderse la boa, que ahora no importa para absolutamente nada. Y a ver si empiezan a salir esos luffy cohetes y esas namys. Bueno, los siguientes son seis dones. Pero no para ordenarse, ok. Me va a poder dar de ocho probablemente con... Bueno, sí, de ocho con habilidad. Que ya son tres cartas en mano, eh. Y ahora aquí sí que también depende mucho lo que haga. A ver, me va a pegar de ocho, dos mil, dos mil míos. Y ya está. Vale, pilla Jinbei. Jinbei Moria, ok. Dos mil, dos mil. Dos mil. Vamos a seis. Vale, Kata es interesante. Kata es bastante interesante. Eh... Luego Shaka... Bueno, esto para el campo y Shaka adentro. Me puede gustar, la verdad. Entonces... Vamos a meter presión aquí. Reforzamos otro dos mil. Ok. Y... Eh... Aquí bajamos otra de estas de mano. Y esto para las vidas. Eh... Zup. Damos turno. Esto solo ya me tanquea dos golpes. Solo tiene tres ataques. Deberíamos estar bien. Turno siguiente ya también tenemos opción de Katakuri. A ver, aquí estás mucho más cómodo, obviamente, en la curva y en par que en la par. En este matchup. Pero bueno. Eh... De siete. De cabeza. Podría hacer dos mil mil, pero me... Resolve. Y bajo el blocker. De siete a cabeza. Dos mil mil... Persegar, me quedo sin opciones. Prefiero asumirlo. Me lo quiero quedar para usarlo. Así que creo que me viene mejor usarlo de mano. Eh... No trigger. Pero prefiero robar. Siento recursos ahora mismo. Ahora tiene que pensar si quiere pegarme de siete o de ocho. Prefiero que me pegues de siete, la verdad. Porque así con Shaka y dos mil te lo paro. Gracias. Eso no me gusta, ¿ves? Nada. Nada de más. Lo bueno es que solo me puede quitar la Lilith. Pero no me gusta que me quite la Lilith. A ver, es otra búsqueda. Vale. Entonces es... Cinco... Exploto y exploto... Por uno, robin a vidas. Vale. Pero es robin a vidas siempre. Pego de siete... Pego de siete... Este... Esita Jinbei. Lo a... Ok. ahora prefiero pegar de 6 amor ya aquí sí que me va a dar el 2000 tengo que hacerlo así porque ahora me pongo esto y pasamos turno tenemos tres mil cuatro mil de counter asegurados un blocker para cosa difícil la cosa es que tenemos tres ladrillos en mano él tiene tres ataques que es uno con saca uno con robin y el otro así que hay que pararlo de mano pero bueno luego ya entró llamato es lo bueno pega de 6 ojalá tener un 2000 ahora la verdad tira esto lo que retiro esto directamente fuera ya no me puedo morir como ya no me puedo morir pues vale estamos más tranquilos a ver me puede meter un gravity aquí y aquí pero si me mete un gravity solo me puede pegar de 6 entonces no voy a poder parar aquí tiro el locker tenía que haber dado el 1000 que tonto pero me lo puedo poner en el top de las vidas de verdad de verdad de verdad hago 9-1 casi destruyo destruyo buggy para ordenar y me va a pegar un petardazo bastante gracioso ¿verdad? ahí está a ver a ver aquí siempre es esto aquí deploy fuera y luego pongo el lúfico de aquí pero bajo directamente y exploto uno que robaría la carta la cosa es que tanque uno menos ha cambiado a robar esa carta a ver pongo en el top le pego al morial y ya le estoy pidiendo otro 2000 y estamos en 3 vidas con la tontería que buena es llamado la verdad en este deck eso no me gusta de 6 a 6 cabrón resolve resolve use trigger fuera ya verá lo que hace este señor de 5 a cabeza me va a meter me va a meter por 8 hasta cuánto era 5 puedo meter un roqueto y dejarlo ya preparado roqueto a ver gravity no me hace daño joshu bueno ok molesta red roca yamato me tocaría los huevos pero nada excesivo es que por 8 jimbi weevil jimbi weevil me quedaría sin mano pero me tocaría los huevos la verdad ahí está jimbi croc ok ah no que tenía 7 no 8 estoy sobao perdón devuelve el shengoku la mano va a bajarse otra vez el shengoku buscar otra vez ok bueno si que le he llegado a pago y me he apagado uno del croco es que hoy dormido pero no tanto vale no hace nada y encima nos acabamos de top de que ahora ya mato porque somos absurdamente buenos entonces pegamos aquí perfecto me gastamos cartas en mano que es lo que queremos ver un hombre hombre si me la pones así si me lo pones así pero no me hace falta que es la coña puedo simplemente bajar esto reventarle esto y por uno plantar Lilith en campo ya directamente es que hasta puedo y buscar y aquí me pillo el 2000 tengo a Pitágoras y tengo a Nami pero dámelo Snape bueno por si se dice ya no quiero jugar más es lo que te digo esta partida puedo hacer esto una y otra y otra y otra y otra vez le vas controlando todo el rato el campo le estar veas y cuando tú ya tienes tu campo completamente lleno y él no tiene nada que hacer más que llorar le revientas es es el matchup no tiene no tiene mucha más ciencia quiero que digo ahora yo me pillo la Snake turno siguiente la haría Sengoku a Jinbei por ejemplo pero es que no tiene con qué combarlo o sea solo me puede meter Pudin si quiere para volver a mezclarme la mano pero es que me da cartas y encima tengo un Frank que me roba otra vez es que que vergüenza pico toda mi deck tiene trigger pero es eso le estar veas le controlas completamente y luego simplemente vas poco a poco pillándole o sea bajándole los recursos y ya está condenado o sea es como turno siguiente eso me haces en Goku me pilla un 4 que es eso se podría haber pillado si es una boa o lo que sea lo voy a hacer Nami Katakuri voy a bajar los dos voy a meter meter un ataquecillo le doy otra carta me puede bajar otros dos bichos que me voy a encargar otra vez de ellos mientras me sigo poniendo vidas sigo generando y una vez que entras en este bucle ya le vas luego le vas pegando muy muy poco a poco y la partida se acaba no hay más ciencia y luego ya cuando llega a un punto ya te puedes tirar a la letal como un mono teniendo 9000 8000 en campo 5000 6000 y ya le terminas pues este es el gameplay esto es lo que os quería enseñar Vegapunk no es una tontería es capaz de ganarle bien a Doflamingo y ya no es solo que le gane bien a Dofi sino que luego tiene otros matchups en los que no va mal por ejemplo contra Bonnie va bastante fresquito es cierto que luego le llegan otros que le hacen sufrir a él lo que no está escrito es que es un poco piedra papel tijera las cosas como son pero es un deck interesante ahora en 8-5 y de cara a OP9 con el Derry CC y la Robin nueva y tal lo veo bastante reforzado al deck y me parece una opción más que viable a ver ahora mismo problemas Katakuris están caritos y demás pero viene The Best dentro de no demasiado ahí podréis haceros con los Katas voy a poner un segundito por aquí viejo sabroso Plan P tampoco es una cosa muy cara esto en The Best va a bajar bastante y van a ser asequibles Yamato tampoco es la gran cosa y todo esto es bastante económico las Namis y los Luffis te cuestan un par de euros cada una estás regalada la Mama sí que es quizás una de las pocas que me pero la puedes acabar quitando si no te hace falta a mí me gusta pero puedes llegar a quitarla tampoco ves la gran cosa y el resto es barato es que o sea quiero decir lo caro de este deck ahora mismo es el Kata porque el resto con a lo mejor 40 euros 50 tienes todo y una vez que los Katas bajen de precio si este deck te lo has montado por 80 pavos o algo así que depende de cuánto bajen los Katas pero no es mal deck por ese precio y al que le guste jugar amarillo al que le guste este tipo de gameplay Vegapunk es una buena opción que es la tontería y la verdad me gusta más que Enel las cosas como son no soy muy fan de jugar amarillo pero este deck en concreto me gusta más que Enel así que nada eso espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya sido útil si es así ya sabéis dadle a like suscribíos activar las notificaciones estamos de camino a esos 5000 así que os agradecería si no estáis suscritos que le deis al botoncito en comentarios dejarme cualquier cosa y recordad eso que tenéis tanto mi Instagram mi Discord y mi Twitter abajo en la descripción para cualquier cosita que necesitéis así que nada eso espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós